Hola guerreros Z, soy Frank Bienvenidos a Leyendo Z El día de hoy vamos a continuar con los summons Que la neta, la neta, la neta han habido muchísimos summons Vamos a tener que hacer muchos videos Pero han estado muy interesantes, muy buenos El día de hoy vamos a ir con los primeros summons de Alejandro Esos primeros descuentos que hizo él Vamos a ir con esos primeros descuentos que se aventó Alejandro De los dos banners, ok, vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ah! 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 ¡Ah!